En la sombra de la ciudad donde el sol apenas brilla Camina un alma perdida cargando su propia orilla Con su abrigo desgastado y un cartón como hogar Sus ojos reflejan historias que no se pueden contar Mendigo de sueños rotos buscando un poco de amor En un mundo que no escuchas su voz se pierde en el dolor Aunque el frío lo abrace y la esperanza se apague En su pecho late un fuego, un deseo de renacer Cada moneda que le ofrece es un suspiro de vida Pero en su mirada hay más un deseo de ser escuchado Las risas de los transeúntes se convierten en soledad Mientras el sueño despierto como un lugar en la realidad Mendigo de sueños rotos buscando un poco de amor En un mundo que no escuchas su voz se pierde en el dolor Aunque el frío lo abrace y la esperanza se apague En su pecho late un fuego, un deseo de renacer Que aunque el mundo lo ignore y su vida sea un vaivén Su corazón sigue latiendo en el eco de su ayer Cada paso que ha caminado, cada lágrima que ha llorado Es un capítulo de su historia, un alma que busca su hogar Mendigo de sueños rotos buscando un poco de amor En un mundo que no escuchas su voz se pierde en el dolor Aunque el frío lo abrace y la esperanza se apague En su pecho late un fuego, un deseo de renacer Deseo de renacer